Ah, uh, 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 triple, triple siete, man, rush, F.A.D. Esto va fresco como nieve que se derritió Estoy en trance en muchos lados, no sé dónde estoy Si voy o no, si clino así, combinando colores pa' verme feliz Pasto con pasto y mis friends happy, sweet En donde lo quieran, así pa' polis Up the finger and run, weren't so no more Room, weren't no more Fresh style en inglés, español, paraleza para fléjicos Al revés, que esos ilógicos le paren para mejorar sus léxicos Pinter a lo español en México Empty cream, fuck all, empty cream, fuck all Solo sé que estoy fresco Me fui en mi trip para saber de mí, no me desaparezco No mido la lealtad, doy todo y más, aunque tarde me arrepiento Se pone a temblar cuando salgo del club y mira que estoy fresco Es número fresh, así me conocerán por fresnos Mente abierta y receptiva, padrino Ni que no me entiendes, cárcedra con pan y vino Prueba religión, el ropper desconocido Siete sentidos encendidos Más de dieciséis en cuerpo del niño Good my experience, so beautiful What I don't know, I'm so fresh Esto va fresco como nieve que se derritió Estoy en trance en muchos lados, no sé dónde estoy Solo sé que estoy fresco Me fui en mi trip para saber de mí, no me desaparezco No mido la lealtad, doy todo y más, aunque tarde me arrepiento Se pone a temblar cuando salgo del club y mira que estoy fresco No mido la lealtad, se pone a temblar Cuando salgo del club, cuando salgo del club y estoy fresco Mira que estoy fresco